La tenacidad de Manuela Saez, la valentía de Leona Dicaria, el coraje de Juana Azurduy. Las hicieron quedar en la historia como las libertadoras de América. Y ahora, la historia se repite. Unas liberaron un continente, otras lo conquistan. Con Mevó Libertadores Femenina 2023. A partir del 5 de octubre, por Pluto TV Deportes. ¡Gracias!